¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos un día más a un vídeo del canal, el canal de Sala Sensei. Y hoy por fin chicos, puedo dar la noticia de que hemos superado los 100 suscriptores. ¡Vamos! Así que nada, muchas gracias a todos chicos. Esto no sería posible si no fuese por vosotros, obviamente. Así que nada, vamos a hacer ese sorteo del que tanto se habla y que presenté en el vídeo anterior. En el cual voy a dar las bases del torneo para poder participar al final de este vídeo que os dejo hoy. Un vídeo muy chulo, un vídeo que habéis pedido mucha gente. Os traigo un gameplay de una partida que jugué en la tienda Júpiter de Barcelona contra Fernando. Y nada, un vídeo muy chulo porque no se sabe hasta el final quién va a ser el vencedor de esa partida. Espero que os guste y al final del vídeo volvemos y os digo las bases del sorteo, ¿de acuerdo? ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 aipos aquí de vuelta espero que os haya gustado la partida y poquito más os voy a explicar directamente las bases para poder participar en el sorteo de todo esto que fue lo que mostré el otro día en el vídeo. De acuerdo. Todos los premios que vamos a sortear entre todos vosotros y muy sencillo chicos lo que tenéis que hacer para poder entrar en este sorteo es darle like a este vídeo estar suscritos en el canal comentar este mismo vídeo y compartirlo de acuerdo Si cumplís todos esos requisitos, entráis en el sorteo de todo esto y, bueno, lo que vamos a hacer es, voy a dar un tiempo hasta el día 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Tenéis tiempo para hacer todo esto que os he pedido, hasta el 31 de diciembre y el primer vídeo del año 2019 será un directo con el sorteo y con el ganador de este premio, ¿de acuerdo? Será un vídeo muy chulo, será el primer vídeo del año y estará guay porque, bueno, sabremos quién es el campeón y el ganador de todo esto, ¿de acuerdo? Así que chicos, poquito más, acordaros, darle like, estar suscritos, comentar el vídeo y compartirlo, ¿de acuerdo? Poquito más chicos, mucha suerte y recordad darle like, suscribiros y tocar la campanita para siguientes vídeos. Un abrazo.